Dominio Zora Aquí las texturas molan bastante, macho Los efectos de luz y todo eso Vale, Dominio Zora Eso ya lo sabía, me lo han puesto otro cartel Tú Quiero hablar Son, son, son No, no quiero tocar, quiero hablar ¿Quién eres tú? Somos los Zora Una raza, una Orgullosa raza acuática, vale Son elfos, son elfos Son elfos Si los Gorons son una especie de enanos De Fantasía, estos son los típicos elfos Somos una raza orgullosa Nos creemos mejores que nadie, etc, etc Son elfos Así que tienes conexión con la familia Real de Hyrule Bien, ¿qué es lo que quieres de nosotros? Nada, no sé hablar Pero tú, me interesa muchísimo Lo que tú me digas Son feos Pero son mil veces mejores Que lo que metieron en el En el este En el Skyward Sword Que metió una raza de peces Estúpidos Que no tenían personalidad ninguna Por lo menos estos son elfos Toda el agua de Hyrule fluye desde la fuente de los Zoras Así que nos meamos aquí y no podéis hacer nada para impedirlo Fíjate, se bañan con total impunidad en el agua que va a beber todo el mundo después Este agua fluye del río Zora Que eventualmente llega al lago Ilia al sur Y seguimos bañándonos aquí Y no podéis hacer nada para impedirlo Como odio a los puñeteros Zora A ver, aquí había una tienda Que vendían cosas interesantes Para los que probablemente no tengan suficiente dinero Tal que aquí Oh, ¿tú qué haces? El típico mirón que está siempre mirando Pero no compra nada Quiero comprar un pez Pero son demasiado caros Un pez No tengo más remedio que pescarlo yo mismo A los peces que nadan alrededor de aquí O sea Venden peces En el río En el lago Vendéis peces Bienvenido Un pez Doscientas Claro que sí, venga Chorro Cienta Mil Trescientas Rupias esto Claro Te van a dar por culo así mayormente Me venden peces por doscientas rupias Que ni siquiera puedo tener doscientas rupias ahora mismo La fuente Zora es el Es el origen del río Donde vive Vale El señor Habu Habu vive en la fuente El señor Habu Habu es el patrón La El Dios De los Zoras La princesa Ruto Está a cargo de preparar sus comidas Día y noche Estupendo Aquí tenemos Aquí mismo tenemos peces Mira ¿Puedo vender peces en esta tienda? Se me está ocurriendo un negocio redondo A ver La mala noticia Tenemos que librarnos de una de mis hadas Pero bueno Lo necesitamos para avanzar Ala Eres libre Disfruta A ver Pece Pececitos Creo que he fallado Pez Métete en mi botella Gracias Ya está Me ha ahorrado Doscientas puñeteras Fuera de la tienda O sea Fuera de la tienda Te ponen a los peces Puedes equiparte el pez Aunque no creo que lo necesites En la pantalla De bla 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 Y aquí una bomba Creo que va a ser poco efectiva ¿Verdad? Para abrir esto Así que necesito la canción De las tormentas Pues vamos Círculo de piedras Significa secreto Pero todavía no he podido abrir Ninguno de los secretos A ver Tenemos que hacer varias cosas por aquí Y me voy a tener que equipar Los palos Aquí debajo A ver Había varias cosas que hacer aquí Antes de ir al templo Un momento ¿Y aquí por abajo qué había? Absolutamente nada Vale ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí arriba hay fuego Y el fuego es igual a bueno Un momento Aquí me falta un fuego Me han estafado No hay ninguna antorcha encendida Yo recordaba un puzle con fuego por aquí Hola ¿Cómo te va la marcha? Por cierto Nosotros los Zora Servimos al gran rey Zora Vale Se llama igual que la raza Es como Vegeta Vale Recuerdo que si encendía todo esto Me salía un cofre Pero me falta fuego ¿Será después del templo? Ah Donde el rey Zora Hay fuego Cierto Cierto Ya os digo Recuerdo Recuerdo Juego a este juego Pero fue hace tiempo O sea que no me puedo fiar demasiado De los recuerdos Que tengo Buenos días Majestad He venido a robarte tu fuego Hasta luego Qué música más relajante Gracias por el vídeo Voy a guardarme esto A ver Creo que tenía que encender Todas las antorchas Antes de que se me apagara el palo O sea que Arreando Cada vez que llego Una nueva antorcha Se me reinicia el palo O sea no se me va a apagar Si lo hago así Corriendo todo En teoría Debería darme tiempo Y aquí se va mejor Que no ruede Corre 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 Bien No voy a guardar el palo Ningún palo Fue herido En el transcurso De este minijuego estúpido Ah En la cajada se me apaga Si no paso Por enfrente Porque te puedes caer Al agua Justo Pero Bien Has completado Otra pieza de corazón Corazón Más corazones Corazón igual a bueno Eso es Un corazón más En resumen Ahora Dos cosas Vamos a hablar ya con el Primero Con este Zora no he hablado Tú Zora Que te cuentas Señor Jaujau Es el patrón Si que habla contigo Me has estafado Se parece mucho a todos Hablar con el rey Zora Tenía que haber hablado con el rey Zora Hubiera sido de buena educación Pero no lo he hecho Son peces Tampoco pasa nada Buenos días Señor rey Zora ¿Cómo te va? Vale Vale Uh Voz de gordo cabrón Voz de gordo cabrón No habla mucho Tal vez debería guardarme Esa voz para otro Voz de gordo cabrón Es el más gordo cabrón De todo este juego Debería A ver Como era Oh mi querida Dulce Princesa Ruto ¿Dónde se ha ido? Estoy muy preocupado Eh Vaya Yo estaba calentando la voz Y ya he terminado de hablar Que lástima Pero bueno Vale Eh Eh ¿Había algo más por aquí? Sí Una estúpida Piedra de estas Que nunca recuerdo Para qué servían Minijuego Antes de nada Y continuar con la historia Buenos días Tío que está escondido En la cueva más remota Y que hay que pasar Por al lado del rey Para participar en tu juego No creo que venga mucha gente Pero El juego de salto 20 rupias ¿Quieres jugar? No tengo nada mejor que hacer Estupendo Coge todas las rupias Que te tire Desde aquí Y tienes un tiempo limitado Sí Lo de siempre Siempre hay tiempo limitado Cuando las cojas todas Vuelve aquí Y te daré tú Algo bueno Vale Te daré algo bueno Una, dos, tres Son azules O sea No está mal Oh mierda No están demasiado profundas Comenzamos 50 segundos Si es posible Conseguiré hacerlo Para que me falte El tiempo justo Para perder Vamos ¿Me dan una rupia cada una? Me dan 5 rupias cada una ¿Cómo hace negocios este tío? No se va a quedar con ningún beneficio De hecho va a perder 5 rupias Cojones No sabía que No sabía que tenían tan Tan mal sentido De los negocios aquí Felicidades El juego era súper fácil Porque queríamos que te llevas este premio Muy bien por ti Ven y cógelo Es una raza acuática La gente que participa a esto Usualmente no serán visitantes Serán zoras ¿Qué zora no puede hacer eso? En 50 segundos O me lo ha puesto muy fácil Porque se cree que soy tontico O pasa algo aquí O está aburrido De que nadie le visite Porque ya digo Hay que pasar por la sala del rey Para poder jugar a ese minijuego No creo que mucha gente participe Le dará corte ver al rey Aunque sea Le dará cosica Cámbialo No es muy agradable a la vista Aunque se diga He vencido tu estúpido juego Dame mi premio ¿Qué salto más maravilloso? Por favor coge esto Es una escama De nuestra raza Que también El premio Es una escama De las que tienen Por todo su cuerpo Con esto Puedes bucear Mucho más profundo Bajo el agua No nos sirve de ¿Nos sirve de algo? No recuerdo Pero bueno Si puedes Puedes bucear más profundo Creo que había Alguna pieza de corazón O algo que necesitaba Pero Aún así Hay otra mejor Hay otra mejor que esta Y no la puedo conseguir aquí Porque ni siquiera No sirve para esto Porque me parece que A este agujero Podría entrar sin ella Bueno La goilia Ah Si Ya recuerdo Para que nos sirve Para la botella Esta ¿Era obligatorio Cogerla? Si Está demasiado profundo Vaya Recordaba No recordaba Que fuera obligatorio Siempre hacía el minijuego ese Porque era super fácil Pero Pero vale Primero Botella gratis Y segundo Tiene una nota dentro Vale Tienes una botella vacía En rojo Lo cual es mentira Porque se puede ver A la lengua Que hay algo Pero Vale Coge algo Y úsalo con C Espera un momento Ya hay algo dentro Me vas a hacer usarlo ¿Verdad? O sea Me vas a hacer usarlo Falta de respeto Carta Vámonos a la orilla Por cierto Estamos en el lago Ilia Este es un sitio importante Ya volveré Lo podía demostrar Podría haber hecho Una ruta turística De todo Lo que había Pero Voy a Voy a seguir el orden De la historia Porque al fin y al cabo Tenemos que venir obligatoriamente En el futuro aquí Así que Iremos dando las cosas Según vayan apareciendo En la historia Lo bueno del juego este Es que al principio Podrías ir a casi todos sitios Entonces Está siempre Siempre guay A ver La carta No la tires al agua Por favor Link que se moja Parece que hay algo Que había algo Dentro de la botella Es una carta Ayúdame Estoy esperándote Dentro de La barriga Del señor Habu Habu Ruto Bien Por favor No se lo digas A mi padre Pues a tu padre Que vas Lo primero Lo primero Que voy a hacer ¿Hay alguna recompensa Por información Sobre la hija? Porque me interesa Ahora mismo Señor Tengo que llamar Su atención Sobre un hecho Que ha ocurrido Delante de mis narices Esto Oh Esta carta Es de la princesa Espérate un momento Es el gordo cabrón Se me ha olvidado hacerlo A ver He hecho esta carta Oh Esta carta Es de la princesa Ruto Veamos Que está dentro El señor Jaujau Es imposible Nuestro Dios guardián El señor Jaujau En rojo Nunca se debería Nunca podría comerse Mi querida princesa Ruto Pero Desde que ese Extraño Ganondorf Vino aquí El señor Jaujau Ha estado un poco Verde Ha estado un poco Raro Vamos a decir Que ha estado Un poco raro Ha estado un poco raro La Vale Vale Las pruebas Parecen claras Desde luego Puedes ir a encontrar A Ruto Tienes que pasar Por aquí Al altar del señor Jaujau Yo me quedaré Esta carta Puedes quedarte La botella En la que estaba Utilízala Con Con respeto Con respeto Con respeto Por favor Encuentra A mi querida Princesa Ruto Inmediatamente Zora ¿Cómo que Zora? ¿Tienen coletilla? ¿Tienen coletilla? Dicen Dicen Cosas Bueno Escuchar Escuchar Este es su rey A este respetan Los puñeteros Zora Su palabra es Ley aquí Esto lo hicieron Totalmente Intencionado Cuando digo que los de Nintendo Son malas personas Es que Después de cosas como estas Tienen que ser malas personas A una persona normal No se le ocurren estas cosas Muchas gracias Por apartarte lentamente Podemos continuar Madre mía Madre mía Se ha tenido que quedar la marca Encima de la piedra Ahí me da que es piedra Del trasero de ese tío Vale señor Habu-habu Espero llevar el pez Yo De pequeño Cuando hice esto Por primera vez Me quedé atascado En esta zona No sabía Que cojones había que hacer Pero días Y días O sea De verdad Es como Me han dejado entrar al templo Pero aquí no hay templo También recordad Que esto estaba en inglés Y ni puñetera idea Del inglés Que cara le han puesto Con el pan de texturas Un momento Voy a equiparme el pez Pero Hijo mío Dios Esta Tiene cara de pan Pobrecico Tiene cara de estar empanado El pez Voy a robarte Las rupias Y las cosas Que necesitaré Un segundo Un momento Aquí había algo más Dejarme Darme un baño En el lago Porque Aquí había una 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 hada De estas ¿No? En alguna parte Ahí detrás Estoy seguro No sé si podía ir ahora Pero estoy seguro De que hay Bonitos peces Pero había una hada ¿Verdad? Dios Con el pan de texturas Cualquiera lo diría Tal que aquí Que esto es lo mejor A ver si vamos Se rompe todo Menos la piedra Buen trabajo Piedra Granada Esta es como una puñetera Cabra Eh A ver Ya digo La historia es que Esto Cuando era pequeño Me pasé Me llegué hasta aquí Y no sabía que hacer No sabía como entrar al pez Y me di vueltas Por todo alrededor Pero no Dios santo Por esto cambian la pose Mira que detalle Que detallaco Eres Una hija de perra Pero te perdono Porque estás buenísima Ya ves Tienen la cara Nadie ve que en la cara Tienen la misma cara Que Ganondorf Que son Ganondorf en mujer Soy el único que ve eso Bienvenido Link Soy la granada de la magia No sé que has dicho Pero eh Te daré un hechizo mágico Por favor Acéptalo No tengo más remedio Míralo No lo veis Es Ganondorf Con los ojos pintados No hay ninguna historia alternativa En la que de verdad Es Ganondorf Con los ojos pintados No es posible Que en realidad Me esté ayudando Tienes el viento de farore Con esta magia Puedes teletransportarte Ah Esto era bueno Podías poner un punto De teletransporte Y luego lo volvías a usar Y volvías para allá Es una ucayaya La Como se llame Me ha dado una ucayaya Cuando utilizas Si lo utilizas otra vez Puedes o quitar el punto Que pusiste O te transportarte hacia el Vale Si Ya más o menos Lo estaba explicando eso Recuerda que con el viento de farore La cámara La han puesto Intencional O sea Han tenido que meter en el plano Ahí justo En la esquínica Las mamellas Pero bueno Recuerda que Lo puedes utilizar solamente En los En las mazmorras Vale No en otros sitios Y ya está Muy bien Por favor Ah Me va a curar Creo que está Perfecto de vida Ah no Cuando te falte vida Ven a buscarme Cuando estés Cuando la batalla Te ha hecho Perder Estar derrotado Lo que sea Que haya dicho Pero básicamente Es el poder ucayaya Por eso me pareció Tan raro Que hubieran metido Un personaje Que era una ucayaya Cuando Cuando la habilidad Esta en este celda Existía Y por cierto Arbol No Link Utiliza la cabeza Así mejor En casi todos los árboles Han metido Bichos ¿Cómo consiguen Pegarme siempre? Has destruido Una de estas Te damos el premio Sé feliz Vale Cuando yo digo Cuando hice esto Por primera vez Es que fue cachondísimo Porque primero Llegué a esta zona Y no sabía Cómo hacer Que el puñetero pez Me comiera No se me ocurrió Y lo segundo El templo este Yo creo que me costó Más que Que todos los demás Todos los de adulto Fue ridículo Vale Toma un pescado ¿Por qué se ha puesto La pantalla tan en blanco? Lo desconozco Muy rico No le podemos meter El pez en la boca Tiene que aspirar Como una aspiradora gigante Estoy con el escudo De mierda Dentro de la barriga Dejabujabu Ya digo Este fue el templo Que más me costó De pequeño Pero Más que el templo Del agua Y más que todo Más que todo O sea No se me ocurría Que tenía que hacer nada Paso de vosotros Mayormente Por cierto Vamos a equipar Porque no se Me perdía Todas las zonas Me parecían iguales O no No pillaba Lo que había que hacer Ya digo Cuando salió el juego este Vamos a ver Que no me ataquen Eh ¿Dónde? Mierda He cogido el peor sitio Vamos a ir entrando Eso sí Mola 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 Pero a la vez Es raro Que haya un templo Dentro de la barriga De un bicho A ver Y de todas formas Ya digo Esto no lo he vuelto a jugar No recuerdo Por donde tenía que ir Voy a ir Voy a ir golismeando Y lo que quiera ser Será Vale Espérate un momento Si no recuerdo mal Aquí había Una Hija de Zora Como esa A la que teníamos Que rescatar ¿Tú? ¿Quién eres tú? Estúpida Pijotera Asquerosa Soy Ruto La princesa de los Zoras ¿Qué? ¿Está diciendo que mi padre Te llamó Te mandó Para que me rescataras? Sí Mayormente Nunca le pediría a nadie Que hiciera una cosa así Una carta de una botella No tengo ni idea De que estás hablando Mi padre está Preocupado por mí No me importa Soy Pija Y me importa No me importa nada Lo que piensen los adultos Yo voy a mi ritmo De todas formas No me puedo ir a casa Ahora mismo Y tú Sal de aquí ¿Entiendes? Son 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 elfos ¿Veis? Como son elfos Son Se creen en el ombligo del mundo Oh no Eh sí Bueno que sé lo que Dios quiera Vamos para allá Buenos días Todavía estás por aquí Te dije que te fueras Me has pedido rescate Hace un momento Cuando te caíos por eso Bien Está bien He estado dentro De la barriga Desde que era pequeña Pero El señor jaujau Está un poco raro Hoy Se ha encerrado Hoy Pensaba que llevaba más tiempo Encerrada Eh Hay Pulpos Bueno pulpos Hay Medusas eléctricas Y agujeros extraños Lo de los agujeros Tiene que ser malo Para la digestión Además de eso Mi Piedra preciosa Estaba Pero Bueno No es de tu inconveniencia Además Tú vete a casa ahora mismo Estupendo Bueno me voy Si se quiere salir de aquí Por cierto ¿Os puedo disparar con esto? No No Vale Ya es oficial Y Son eléctricas Era mala idea Pegarles con la espada ¿Verdad? Lo es Aunque se acaban muriendo Bien Bueno Yo intentaré Recuperar esa información Para luego Puedo hacer algo Si me tiro aquí abajo Si puedo ir por el otro lado Pero no puedo volver a subir aquí Así que será buena idea Ir primero por aquí A ver Burbujas Mierda Pensaba que Tenía unos Tengo unos frames de invencibilidad Cuando doy volteretas Pero me tiene que salir A ver Botón Escultura Eso de ahí Eso de ahí No sé lo que es Hola Navi Chivamelo Stinger Destruyelo antes de que vuele hacia ti No me aclara nada Creo que es un bicho de esos volador ¿No? Está dentro de la ¿Qué demonios? Navi Lo está flipando Ah Es un pececico Hola pececico No No quería Quería atacarle Cagón Pececico ¿Es el pececico? ¿O lo estamos flipando? Ah Hostia Vale Vale Entiendo Entiendo No recordaba estos bichos Toma Sufre Es decir Yo me estaba peleando Contra Contra nada A ver No tenía que haber pulsado este botón todavía Tenéis razón No lo tenía que haber hecho Pero lo he hecho La escultura Ya la he visto O sea No hace falta que me lo recordéis Lo que pasa es que estaba Me permites Mala educación Puntería Vamos a subir el agua Y ahora sí que cojo la escultura Ahora soy una escultura dorada Etcétera Etcétera Así Y aquí había Uh Jarrones Oh Me viene esto muy bien Porque tuve que tirar una Y solo me queda una Creo que aquí no hacía falta Usar bombas en todo este templo Si no recuerdo mal Hada Vale, bien A ver, a ver, a ver Uh No Se ha cabrón Esto Quita la mirilla ¿Esto de aquí que está colgando Era solo de adorno? Sí lo es Vamos a hacer ahora Lo que había que hacer Vamos a pasar Vamos a pasar para adelante Espero estar yendo Para donde tengo que ir Tiene pinta Hombre Hola Amigo Por aquí Hay que bucear ¿No? Vamos a suponer que sí Ya que tengo el nuevo poder este De saber bucear Ligeramente Ajá Por favor Véndeme algo No puedo vivir sin tus ofertas Eh tú Mierda Dispara 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 Au, ahora A ver ¿Qué me vendes? ¿Y por qué demonios me he metido aquí? Me rindo Te daré Deku No, no quiero No quiero Me sobra el dinero Pero es que nada más que por lo feo que eres Muchas gracias Hasta luego Aquí me he metido para nada Era una especie de secreto Pero Tenía que haber hablado con Ruto otra vez Es una posibilidad No pasa nada De todas formas No es por aquí No es por aquí todavía Tenía que haber ido por la otra zona Por la otra Por el otro sitio Por aquí será después Cuando active no sé qué ascensor Que no recuerdo cómo era Aquí tenía que Un momento Eso sí que está bajando O sea que tenía que haber hablado con Ruto ya Interesante Mierda A volver a subir Ya digo No recuerdo No recuerdo el orden preciso De la mitad de las cosas Estas Joder Yo juraría que cuando doy volteadas Tenía un momento de invencibilidad Eso me pareció en el templo de Del del volcán A ver Ruto Me han dicho que quieres hablar conmigo Estás tan preocupado por mí Entonces te daré el honor De que me lleves Pensaba No 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 caigo nunca Que en este juego hay que hablar Dos veces con la gente Sin embargo No No me iré hasta que no encuentre Lo que estoy buscando Así que sea mejor que me creas Te vas a sentar ahí Y yo te voy a mandar Lo que se dice A la mierda Porque primero Quiero ir a ver Lo que hay en esa otra puerta Y en esta otra Y en esta liana O sea Que eres la última de mis preocupaciones Link No toques música No es el momento Por ahí arriba Servía para volver a subir A la zona de antes Será posible Vuelve aquí Anda A la porra Vale No puedo subir por ahí Así que me voy por la puerta Misteriosa Quiero recordar Quiero recordar Ah Es verdad Los bichos que se mueven Tú molestas Joder Que bien esquivo a veces Y a esto necesitaba Y a esto necesitaba El boomerang Porque con esto Le da lo mismo Ah Está electrificado Bien Entonces no puedo venir Por aquí Lo que yo decía Vamos a coger A la princesa Que ahora se va a ver Enfadado Por cierto Oh mierda Un momento Si que puedo ir por arriba Si me tiro Corre Link Corre 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 Vale Vamos a mirar En que agujero Nos tenemos que meter Hay una escultura Vale Sé que hay una escultura No la he mencionado Porque ¿Cómo la cojo? ¿Me expliquéis cómo la cojo? Necesito el boomerang Adiós Bichos No tengo No tengo ganas de jugar Creo que me voy a tirar Por este agujero Creo que era donde Me tenía que meter Vale Estoy en la escultura Lo cual no me vale para nada De hecho hay dos esculturas Joder Link Tío Que obsesión Te voy a pegar Mereció la pena No me arrepiento de nada Hay dos Una y dos No se molestaron En esconderlas El problema es que No puedo tirarme por ahí Y no puedo cogerlas A ver Quiero llegar A esa plataforma No puedo llegar Vale Entonces se acabó Mi expedición Voy a por la princesa Directamente Es la mecánica De todos los celdas No se sorprende a nadie Tengo que encontrar El objeto del templo Y luego ya el templo Se puede completar Del todo No es ninguna novedad Bien Si Joder que pesados que sois Ya volverás Entré por aquí Si no recuerdo mal O sea que Este es el agujero Misterioso Buenos días Princesa ¿Me permites Que la lleve? Que desconsiderado Me has dejado Me has dejado atrás Si eres un hombre Actúa como tal Acepta tu responsabilidad Sois una raza Más asquerosa No me importaría Nada que os extinguierais Vámonos Princesa Ahora voy a tener que esquivar Y todo Cosa que no se me da nada bien ¿Has oído La vocecica que le ponen? Atá por culo A ver princesa Eh Si no recuerdo mal Lo cual es bastante probable Casi A ver Agárrate Eso es Esa es mi princesa Ah upa Venga No voy a hacer que te canse Princesa Quítame las burbujas Ya que estás Mierda Mierda No 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 hagas eso Vuelve a cazarla Dime que puedo volver a cazarla Como puede ir tan mal La cruceta esta Ya digo La El Usualmente Con un botón Mando de la 64 Tendría los botones C Pero Con el mando de la play Utilizo la palanca Y esto es un descontrol A la hora de utilizar Los objetos que tenga equipados Así que voy a desequiparme Cosas como esas No sé por qué sigue equipado Me voy a poner Yo que sé Los palos Por ejemplo He perdido Un hada Pero bueno No es nada No pasa nada Quita burbuja Anda A ver Ahora Ah mierda Princesa Un momento Esperando Esperando al ascensor No puedo mirar en primera persona Con la princesa Ya hemos llegado Venga Para arriba Como flota Esto no lo sabe nadie Imagino que sean gases internos Pero aún así No es agradable Mira que cara de felicidad Tiene la hija de perra Está disfrutando de todo esto Con masoquista Asquerosa Vale A ver Exploremos Ahora Si no te tiras al agujero Es todo más fácil ¿Sabes princesa? Que te has tirado tú O sea No es que te haya tragado Es que te has tirado Descarado Vale Me vas a esperar aquí Porque tengo cosas que hacer Como matar bichos Tirachinas Les afectaba Vale Esto va a ser un poco Templo masoquista Pégale a la electricidad La electricidad es buena Oh momento Con el poder de dar vueltas Con la magia No me afecta O eso me ha parecido Vale Era mentira Pero merecía la pena Apenas me quitan vida A ojo Si hago el cargado grande Si les doy solo Con la magia No me afecta Seguro que hay otra forma Mucho mejor de hacerlo Pero Nunca No sé como era Princesa Venga Voy a buscarte Ya he limpiado la sala No te quejarás Por ahí no se puede pasar O bien por aquí O bien por el otro lado A ver Uno de estos dos botones Tenía la trama De que tenía que dejar A la princesa detrás No me van a dejar Investigar Me lo va a decir Este interruptor No No parece que puedas Presionarlo tú solo Vale Con tu peso solamente Pero llevo a la princesa ya O sea Te estás abalanzando Para nada Vámonos princesa Te vas a quedar aquí Porque esta sala Tiene mala pinta Ah Son pececitos Pececitos Se tiraban en picado A por mí ¿Verdad? Ahí está Vale Me ha llegado a dar Vamos allá A lo rápido Es un poco tontería Hacer esto Lo que estoy haciendo Y bien Vale Cofre A ver El palo Me lo guardo No pienso gastar palos Para nada Ya tengo el boomerang Vaya Pensaba que tardaba más En conseguirlo Puedes utilizarlo Con bla 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 Por favor Déjame pasar este diálogo Eh Creo que no voy a visitar Tirachinas Nunca más Tal vez Ahora que tengo Mi querido boomerang Mira lo que me he encontrado ¿Qué hace dentro del pez? No lo sabe nadie Uh No le gusta No le gusta el suelo Que le ataquen Hola suelo Estupendo Ya he cogido mi juguete Podemos irnos Estupendo No le gusta el mundo Gracias.